El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 1.024 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí, para un total de 196.514, mientras que la cifra de defunciones se mantiene en 7.567. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1, con 629 en la capital potosina y 50 en Soledad de Graciano Sánchez. En la región 2 se ubicaron 43 contagios, 37 en el municipio de Matehuala, 1 de Cedral, 3 de Charcas, 1 de Guadalcázar y 1 más de Venado. En la zona 3 se presentaron 14, 1 de Santa María del Río, 1 de Cerro de San Pedro, 6 de Mezquitíc, 4 de Villa de Reyes y 2 más en Villa Hidalgo. En la 4 hubo 9, 8 de Río Verde y otro en Ciudad del Maíz, mientras que en la jurisdicción 5 se suman 136, 119 de Ciudad Valles, 1 de Ébano, 3 de Tamazop, 8 de Tamuín y 5 del Naranjo. En la zona 6 se detectaron 65 contagios, 34 de Tamazunchale, 13 de Matlapa, 7 de San Martín, 3 de Tampacán, 7 de Axtla y 1 de Gilitla. Respecto a la región 7 se habla de 60 contagios, 10 de Aquismón, 6 de Cozcatlán, 8 de Tancanwitz, 22 de Huehuetlán, 3 de San Vicente, 1 de Tampamolón, 8 de Tanlajás y 2 de Tanqueán. Se trata de 579 mujeres y 445 hombres de entre 6 meses y 99 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 22 de junio y el 11 de julio. De estas personas, 683 contaban con un esquema completo de vacunación, 57 incompletos y el resto no está vacunado. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 42, 31 de ellas estables y 11 en situación grave, 36 son positivas a COVID-19 y 6 están pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 566,367 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de coronavirus, de las cuales se han descartado 363,888, mientras que 5,965 personas permanecen en investigación. Con edición de Alejandra Cantú, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.